Estoy buscando la foto, no entiendo por qué no la tengo aquí, la nueva de Ninel. ¿Con toda paz? No, la nueva de Ninel, chihuahua, se me hace que se borrara. ¡Ah, la sí, claro! La estoy buscando y no la ayo, no la ayo, porque es la nueva... ¿Ninel la que escribe blondico en Y? Ninel se volvió a hacer, bueno, ya había presentado su nueva imagen y luego presentó otra nueva imagen otra vez, ¿no? Ahora se ve... Ahora yo pensé que era Lorena Herrera. Pensé que era Lorena Herrera. Los otros se odian, así que no creo que sea muy buena idea. ¡Híjole, Lutis, qué ayudadota le dice! Chihuahua, a ver, mándenme la foto, porque no sé por qué no la tengo aquí. Es que yo no la tengo. No, yo sí la tengo, vi hasta el video. Yo la vi en Instagram, déjame encontrarla. Sí, vi hasta el video y no la encuentro ahora, fíjense. Creo que la vi el fin de semana y no la veo... No quiero interrumpir, porque sé que esto lo vamos a hacer al final, pero si no, nos pueden ganar la noticia. ¿Qué, qué? Les voy a leer algo sin decir el nombre de quien me lo escribió, porque le puede costar el trabajo. Ajá. Amigo, por si te sirve, acaba de llegar la familia de Adrián Marcelo con abogados a las instalaciones de Endemol para sacarlo de la casa de los famosos y pedir su salida inmediata, porque están afectando su imagen y su salud mental. No, pues la que acaba de llegar es la super mejor amada, ¿no? La que acaba de llegar es esta, la mamá de Gala. Su salud mental. Y le están afectando su balón. Y su imagen. Y él ya acabó con toda la casa. Bueno, vamos a ver. Ahí les va. Ahora vamos a comentar eso. Perdón, eh, que los interrumpa. Tienes razón, pero yo estaba viendo que es la mamá de Gala la que ha ido para allá, pero ahí les va. Ahí les va y díganme a quién se puede. La foto. Ahí va. Sí, la de Minela. Está guapa, pero no es Minel. Ah, cabrón. Es Lorena Herrera. No, sí, está muy distinta. No, 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 pero a ver, yo creo que hay que hacer un meticuloso análisis. No, pues. De entrada le hicieron lo que se llama, que está de supermoda en Estados Unidos, que se hicieron las Kardashian y no sé cuántas viejas de esas famosas. Este, el, 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 el cat eyes. O sea, que te hacen los ojos más alentados. El ojo del ratos, sí, 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 está muy, muy de moda. Pero también. Está muy marcado, se le nota muchísimo. No sé si algo se hizo, se haría en los labios. No, 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 no. No, ¿sabes qué? Hay lupis, no. No, eso sí es de cuna. Así nació. Sí, eso es de cuna. Es que hizo mucho chupón de chiquita. Por eso se le nota. Pero también se le ve otro mentón. Se intoxicó con camarón. En realidad, los labios los tiene así porque se intoxicó con camarones. Dios mío, pero es otra. La nariz es otra también. Esa es, yo creo que ha de haber dicho, a ver, ¿qué me heredó Michael Jackson? Ah, pues está padrísimo, dame su nariz. Y así, más o menos. Híjole, es de otra persona. Y ahora quiero los ojos verdes. De veras que yo pensé que era Lorena Herrera. No, ya no es Ninel. No, ya no es Ninel. Te digo que el pobre Emanuel, el pobre Emanuel, su hijo, ya no la va a reconocer. Yo creo que Giovanni debe tener, para que Emanuel recuerde a su mamá, Giovanni debe tener como siete fotos distintas. Esa es mi mamá. Y esa señora de ahí, esa también. O sea, de veras, Emanuel, escribe una novela, en vez de que te manden de empresario a los diez años, escribe desde ahorita el cuento del niño de las diez madres. ¿De veras? Ay, pobrecito niño, neta. Yo lo quiero, lo quiero que está bien, yo creo que su papá lo cuida bien, eso me da gusto. Pero hashtag valiendo madres. Sí, caray, qué fuerte. Sí, sí, sí. Oye, sí me impacté, porque, o sea, aparte esto de aquí, o sea, se le ve diferente aquí, los ojos, la nariz, la boca, es otra niña.